Y en Guerrero, alumnos del Instituto Tecnológico de Acapulco denunciaron a su profesor Miguel Ángel Caballero que imparte cálculo diferencial por llamarlos generación de cristal durante una clase en línea. Uno de los alumnos le reclama que no explica bien el tema y el maestro responde que si no le gusta cómo da su clase puede pedir su cambio al tiempo, que refiere que los jóvenes ya no toleran ningún tipo de crítica o llamada de atención, los llaman generación de cristal y se enojan. Ahora ya se están tirando a la pena, ay ya me reprobó, ay ya es el demonio, échenle ganas nada más a lo que sigue, es lo que les pido, hay que meterle, cuando aleguen, aleguen con argumentos, ay no, cómo el niño, a la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, cómo se le va a hablar mal. ¿Y qué pasó? Se ofendieron.